en línea a Gabriela Mazari, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación Externa de Grupo Corben. Gabriela Lía Guelfi, Darío Ríos, te damos la bienvenida a Conexión Parques. Hola, ¿qué tal, Lía Darío? Muchas gracias. Bueno, un gusto esta comunicación con vos y sobre todo queremos presentar y que nos cuenten que es Corben, que entiendo que nuestra audiencia tal vez no lo conoce. Así que, primero, ¿qué es Corben? Que nos cuentes un poco sobre esta PyME que ha crecido mucho. Bueno, tal como decís, bueno, Corben Autopartes fue una PyME que se inició actividad allá por 1976, en Venado Duerto, en Santa Fe, de hecho su nombre deriva de Cor de Córdoba, de Venado. Que originalmente eran dos socios, uno benadense, uno cordobés. Esta sociedad duró un año y después, bueno, la siguió la actual familia Iraola, que Iraola, nuestro presidente de lo que hoy conocemos, Grupo Corben, es el hijo, segunda generación. Era una típica fábrica de amortiguadores, monoproductos, digamos, industriales, de raza, que, bueno, queda en manos la empresa de nuestro actual presidente allá por fines de los 80, a principios de los 90, porque fallece prontamente su papá y, posteriormente, su mamá. Y Leandro Iraola, una persona súper visionaria, súper intuitiva y con muy buen ojo para los negocios, supo irse rodeando de equipo y de lo que era una PyME, ir generando otras empresas y hoy llegar a formar lo que conocemos como Grupo Corben, que es un holding de distintas empresas con el foco claro orientado en la movilidad principalmente. Por eso tenemos la división de autopartes, la división de motos, que fue la segunda empresa Corben Motos que tuvo origen allá por 2008, la división de automotriz, donde tenemos Corben buses, buses eléctricos y AGMC, que funcionan en provincias como Mendoza, como Santiago del Estero, algunos buses se probaron acá en la capital. Y así fueron creciendo las distintas unidades de negocio, recientemente la lanzamos en el marco Expo Agro, que ahí vino tu inquietud, creo, tu contacto, la unidad más nuevita del grupo es la unidad de neumáticos, viendo que había una oportunidad ahí de negocio para inmiscuirnos y utilizar todo nuestro foco en la movilidad y en el mundo del repuesto, si en un neumático no es, lo típico repuesto no es hacer un autoparte, digamos. Y bueno, así arrancamos con esta nueva unidad de negocios que completa las cuatro unidades de negocio Corben Grupo. Entonces, realmente el grupo tiene una diversificación de negocios, algunas empresas se orientan a Salagro, como Arraiz Agro, e incluso a generación de energías, como Coral Energía, financieras, múltiples, muy grandes el grupo. Sí, veo un grupo muy, muy grande, que bueno, me parece que voy a tener que ir conociéndolo de a poco, a cada unidad de negocio y así que, pero este es un primer contacto para entenderse el grupo y efectivamente a raíz del último lanzamiento que hicieron en Expo Agro, ¿van a estar en automecánica que empieza esta semana? Exacto, en automecánica, porque bueno, justamente Corben Autopartes, que es lo que dio origen al grupo que te contaba, empezó con el amortiguador, pero se fue diversificando, y hoy maneja cerca de 15 marcas entre propias y representadas, algunas internacionales, como en Braille, en Perfey, en todo el mundo del repuesto, con principal foco en lo que llamamos Andercar, que es como la parte de abajo de los vehículos, que hace a la suspensión y a la dirección, a la transmisión, el sistema de transmisión del vehículo, para que funcione, así que estamos cumpliendo 55 años nada más y nada menos con lo que implica en Argentina, ¿no? Seguir existiendo y seguir creciendo y diversificarse. Sí, además, además, ¿cuántas plantas tienen? O sea, sé dónde nacieron, no sé dónde tienen las distintas plantas o dónde están localizadas las unidades de negocios. Mira, tenemos distintas plantas productivas, las dos originales o primarias del grupo están en Venado Tuerto, porque, como te contaba, es de nuestro origen, que es la planta de motos y la planta de motos, donde entre las dos plantas se emplean cerca de mil personas. Imagínate, pero en una ciudad como Venado Tuerto, así que somos de las empresas más importantes para la ciudad. Después tenemos plantas industriales en Córdoba, donde, por ejemplo, se producen las motos químicos, que también es una marca que fue adquiriendo el grupo y que se trató el grupo. Tenemos plantas en San Luis, donde también producimos algunas otras líneas de bicicletas y de motocicletas. Tenemos plantas acá en Casero, donde se ensamblan algunos de los camiones, algunas marcas Anelatrack, otras marcas Photon. Empezamos por los Minitracks y fuimos ensamblando camiones un poquito más medianos. Y bueno, está el proyecto de armar otra planta de mayor volumen para ensamblar camiones un poco más grandes en corte y en tamaño. Y bueno, tenemos nuestro centro de distribución y logística en La Reja, donde llega todo lo producido, se consolida y se distribuye a todo el país. Y también lo que se exporta. Bueno, pues nosotros, por ejemplo, en la planta de amortiguadores, mitad de la producción se exporta a Brasil. En La Reja, dijiste en La Reja, vamos a acabar en La Reja, en Moreno, acá en Provincia de Buenos Aires. ¿Alguno de esas sedes, tanto el de La Reja como las otras, están radicadas dentro de un parque industrial? ¿O parque logístico? La planta que está radicada dentro de un parque industrial es la de amortiguadores de Menado Tuarto, que está en el parque industrial La Victoria. En La Reja estamos, no hay pegaditos al acceso oeste, en el kilómetro 41 y medio, porque, bueno, buscábamos como esta... Sí, estar sobre la autorista, claro. Claro, y sobre todo de las plantas nuestras que vienen de Venado, o que vienen por la ruta 7, porque vienen de Córdoba. O sea, era estratégico para el resto de nuestras locaciones. O lo que sale de casero, nos quedaba como a mano en el circuito. Bueno, y el parque industrial de Venado Tuerto, que imagino que es agroindustrial o cuál es la mayoría de las empresas que están radicadas ahí, ¿de qué rubro son? Tenés distintos rubros. Multisectorial. Sí, multisectorial, pero por ejemplo tenemos de vecino, para el circuito uno muy famoso, las otras esas. Están todos pegaditos al lado nuestro. Claro. Es más de la metalurgia, digamos, ¿no? Es metalúrgico en general, pero bueno, también se producen, por ejemplo, las ligerías Báser, que también son, digamos, el rendimiento de otra rama de la familia de Aola, pero digamos, distintas ramas, como decimos, de metalurgia, pero múltiples aplicaciones. Bueno, acá vamos a ir ya, lo comprometo a Darío, que me acompaña a conocer el parque de Venado Tuerto y las instalaciones a ustedes. Cuando quieran, están indicaditos. Inclusive en la fábrica de Corremotos, por ejemplo, tenemos la línea Kawasaki. Para que te des una idea, Kawasaki, que es otra marca representada por el grupo, hay solo dos casos en el mundo que Kawasaki de Japón delega la producción en manos de un tercero. Es un caso en Colombia, en Autecu, y nosotros en Argentina. Únicos dos ejemplos del mundo que le confían su producción. Muy bien. Así que imagínate... Es los japoneses. Sí, son... Sí. Son muy exigentes. Son muy exigentes, son muy exigentes. Y esto de que Corben, digamos, está enfocado en todo lo que es la movilidad, en las soluciones de movilidad. Y, digamos, la movilidad y el medio ambiente y la sostenibilidad. ¿Qué están trabajando? ¿Qué estás viendo vos los cambios que se están dando o que se deberían dar? Bueno, tal cual. Justo... Bueno, por un lado, te contesto. Nuestra misión y visión en el grupo tiene que ver con que la movilidad la vemos o la consideramos el principal factor de progreso tanto para las personas como para las empresas. Dice que a partir de tener acceso a mejores soluciones de movilidad se produce el progreso, ¿no? En una familia, en un emprendimiento. Bueno, a partir de esa visión decidimos irnos enfocando en lo que es la movilidad en general. Y en lo particular, que como decimos bien, tiene que ver esta tendencia que se da a partir de un mayor grado de conciencia sobre la necesidad inmediata de poner a atención en el cuidado del planeta como para asegurar la vida a las generaciones futuras, ¿no? Y, bueno, se van haciendo distintos desarrollos. Nosotros desde el grupo tenemos desarrollos a nivel movilidad individual. Hay bastantes prototipos avanzados de lo que es motos eléctricas. Tener ya funcionando lo que son los buses eléctricos, como te contaba, en varias provincias que ya lo tienen en funcionamiento con mucho grado de satisfacción, tanto por parte de los usuarios, los petroferos, como por parte de las empresas que después ven amortizado el costo, porque si bien tiene un mayor, digamos, costo de adquisición, después tiene un mucho menor costo de mantenimiento y de combustible. Y también a nivel camiones, bueno, lo que es transporte de carga, ya tenemos soluciones como el guía Omar de Totón. Y estuvimos presentes en el foro de sostenibilidad en cuanto a la movilidad que se dio en diputados la semana pasada con nuestro gerente. Tenemos un gerente específico de movilidad sustentable que es Mariano Jimena. Él vino de ser presidente de AVEA, así que bastante experto en la materia. Y justamente lo trajimos al grupo para darle mayor dinamismo y improntar todo lo que es la movilidad eléctrica y tratar de impulsar y hacer fuerza, ¿no? Para que salgan beneficios e incentivos, sobre todo por parte de las regulaciones y de los gobiernos, porque si es muy difícil para las empresas, salvo las multinacionales, que a veces tienen en sus planes de sostenibilidad internacional y tienen dinero destinado a ello, no tanto como una inversión de negocios, sino como una inversión justamente en sus planes de sustentabilidad. Y en ese sentido, ¿ustedes ven que se va encontrando eco de parte de los legisladores? Se va encontrando, por supuesto, no todo lo rápido que sería deseable desde el punto de vista de lo que el medio ambiente nos va pidiendo. También tenemos que entender que, bueno, en Argentina estamos atravesando una serie de crisis una tras otra hace un montón de años, por lo cual es lógico que es difícil que esto ocupe el primer lugar en las agendas políticas, ¿no? Pero bueno, para eso estamos todos nosotros, para también hacer fuerza y trabajar comúnmente y aportar lo que podamos desde nuestro lugar. Claro. Hablando de sostenibilidad y de automecánica, aprovecho para invitarte a justamente el 10 de abril, a las 19 horas, hay un panel ahí en automecánica que es sostenibilidad clave para el desarrollo empresarial. Está Patricia Malnati, que es nuestra amiga y columnista de desarrollo sostenible, así que vamos a hablar con el experto que ustedes tienen en otro programa cuando esté ella también para poder dialogar y, por supuesto, ojalá puedas ir a verla este miércoles, ese panel, y es interesante también lo que van a plantear. Bueno, ¿se viene algún otro lanzamiento? Sí, constantemente, bueno, en Exquadro también tuvimos los lanzamientos, bueno, no tiene que ver con movilidad sostenible, pero sí para nosotros como grupo un gran paso que fue el lanzamiento de las líneas Aumann de camiones fotónicas, que son camiones pesados, no para transporte de logística ya interurbana, que bueno, también se dio en el marco de Exquadro, y bueno, con los neumáticos, también en automecánica van a estar presentes en el STAM, y estamos abocados a que vayan llegando nuevas, digamos, nuevos códigos de producto para distintas aplicaciones, y bueno, en lo que es específicamente automecánica y la línea de repuestos, estamos lanzando con nuestra marca Sadar, que también es marca propia, todo el line-up completo de productos de sustención y dirección, digamos, que antes Sadar solo tenía la línea amortiguadores, así que bueno, sí, siempre con novedades. Sí, muchas, muchas monedades, un gran desafío para el marketing y la comunicación y la producción. Gabriela, muchísimas gracias, felicitaciones, y bueno, ya quedó, ya estamos en contacto para organizar la visita, así que ojalá que la podamos hacer pronto. Absolutamente, cuando gusten, me contactan, organizamos, nos acompañamos, voy con usted, ningún problema, un gusto recibirlo en nuestra casa. Así que gracias a usted por dar la difusión. Por favor, por favor, y bueno, te invitamos a seguirnos en Conexión Parques, en las redes y en el portal también. Muchísimas gracias, un abrazo grande a toda la audiencia. Gracias, adiós. Adiós, hasta luego. Hablábamos con Gabriela Mazari, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación Externa de Grupo Corben.